Por indicaciones del presidente municipal de Uruapan, Aldo Macías Alejandres, la Policía Federal reforzará la vigilancia para combatir los asaltos, en especial al servicio de transporte público, luego de que la organización de colectivos Uruapan reporta incremento de dicho delito, al registrar su empresa un promedio de dos embates al día. La instrucción la dio el alcalde al atender a directivos de dicha asociación de transportistas, ante quienes destacó que los elementos de la Policía Federal que están asignados a este municipio muestran gran disposición para combatir a la delincuencia y no duda que redoblarán esfuerzos para evitar los asaltos. Especificó que los elementos al mando del comisario de la Policía Federal, Javier Santos Plata Herrera, se han dado a la tarea de atender las peticiones de la población en materia de seguridad, con el fin de que impere el clima de paz y de armonía en este municipio.